María Luisa Villafranca, soy aceptada de cáncer de mama y la presidenta de Rosae. Bueno, yo soy Juan Carlos, miembro del grupo folclórico Los Ateros de Frenar de la Sierva. Rosae se ha presentado a CINFA Laboratorios, a su acción solidaria contigo 50 y más CINFA, con su proyecto Bienestar Emocional y Cáncer de Mama. ¿Nos vas a votar? Bueno, por supuesto, pero yo, Los Ateros y todos los que estáis viendo a través del móvil, tenemos que votar. Rosae eres tú. Rosae somos todos. Porque nos mueve la vida.